del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso a una prueba a Abraham, y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, Isaac, ¿a quién tanto amas? Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único. Yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Y él la vamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aún cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta de apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, sino entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a darnos todos, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó, y está a la derecha de Dios, para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Amén. 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 y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí, hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esa nube salió una voz que decía, Ese es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento mirando alrededor, no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús demandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí que quería decir eso de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 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 Dios. Hoy, Dios, en su misma palabra, nos invita a escuchar a su Hijo Jesucristo. Y la invitación a escuchar a Jesús es una invitación que a cada uno de nosotros nos conviene. Es necesaria para nuestra vida espiritual y para nuestra vida personal y familiar. Escuchar a Jesús. Qué difícil es escuchar a Jesús. Porque, sin lugar a dudas, hay muchas distracciones en el camino. Sin lugar a dudas, vamos encontrando situaciones que nos impiden escuchar atentamente lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Ese es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Escúchalo. Hemos venido caminando durante esa cuaresma. La palabra de Dios y la Iglesia nos han invitado continuamente a escuchar el mensaje de la salvación de Jesús. Desde el primer día que empezamos nuestra santa cuaresma, cada uno de nosotros hemos oído que nos han insistido que podamos darle la oportunidad a Dios para que Él hable a nuestro corazón. Ahora bien, yo preguntaría, pasando ya estos once días de cuaresma, ¿cómo está este proceso de ir escuchando la voz de Cristo en nuestra vida? ¿Hemos, cada uno de nosotros, escuchado su voz? ¿Nos hemos detenido para que Dios sea el que nos hable a nuestro corazón? ¿Hemos tenido algunos momentos de nuestro día a día durante esa cuaresma para reflexionar y para dejar que sea el mismo Cristo Jesús el que venga a darnos palabras de vida eterna? Ahora, ¿Has escuchado a Jesús? ¿Lo has escuchado? Y si lo has escuchado, te quiero preguntar, ¿qué te ha dicho? ¿De qué han hablado? ¿Qué es lo que Él ha susurrado a tu corazón? ¿Qué es lo que Él te ha dicho continuamente a tu interior, a tu alma? ¿Qué es lo que has logrado escuchar de ese mismo Jesús que sin lugar a dudas, diariamente nos está hablando? Dios siempre habla y el hombre tiene la decisión libre y voluntaria para poder escucharlo Abraham subiendo al monte Moriá escucha escucha la voz de Dios y qué palabras tan alentadoras las que le da Dios qué palabras tan llenas de esperanza y de ilusión con las que Abraham escucha la voz de Dios Abraham Abraham siente en su interior después de que Dios incluso mismo le había pedido que sacrificara a su hijo Isaac allí en lo más alto de la montaña como Dios hablaba a su corazón pero resulta que Abraham quiso escuchar a Dios no tapó sus oídos a las palabras que venían precisamente de lo alto Abraham vete en tu mano sobre tu hijo que gran alegría recibió Abraham que gran gozo recibió Abraham al escuchar aquellas palabras maravillosas de Dios en su corazón no sacrifiques a tu hijo Isaac Abraham allí en la montaña es capaz de escuchar a Dios y fruto de ese escuchar a Dios Dios le da un gran regalo Dios le da una gran gracia Dios regresa con Abraham y con Isaac nuevamente a su casa nosotros escuchamos a Dios nosotros percibimos a Dios nosotros en este caminar de la cuaresma hemos sido capaces de escucharlo y tal vez como Abraham hemos sentido la fuerza y la fortaleza para avanzar cada vez más en este itinerario cuaresmal porque sabemos bien que en él está la confianza porque sabemos bien que en él está la vida porque sabemos bien que en él está la salvación pero en otra montaña tres discípulos son capaces antes de escuchar nuevamente la voz de Dios Pedro, Santiago y Juan a la escucha del maestro a la escucha de aquel encuentro maravilloso que Jesús tiene en el monte Tabor y ese encuentro es el que les lleva a ellos nuevamente a abrir su corazón para escuchar desde el cielo esas mismas palabras este es mi hijo amado mi predilecto escuchar a Dios mis queridos hermanos y hermanas implica en cada uno de nosotros esfuerzo escuchar a Dios en este tiempo de tanta distracción como el que tenemos necesita empeño necesita dedicación necesita esfuerzo necesita realizarlo continuamente porque Dios sin lugar a dudas sigue hablando y hablándonos a cada uno de nosotros Dios no se ha callado Dios no se ha quedado en silencio Dios continuamente está hablando a tu corazón escúchalo es la súplica incluso que el Padre Celestial hace desde el cielo a sus discípulos este es mi hijo escúchenlo porque cuando tú escuchas a Jesús y escuchas su palabra esa palabra transforma tu vida esa palabra transforma tu ser esa palabra transforma todo todo lo que hay en ti hay que escuchar al maestro hay que tener la experiencia la capacidad pero también la disponibilidad en nuestra vida para poder abrir los oídos de nuestro corazón escuchar al maestro escuchar a Dios y en ese escuchar a Dios nosotros estar seguros de que Él es el que acompañará cada uno de nuestro de nuestros caminares mis queridos hermanos y hermanas hay que pedirle al Señor a la luz de estos textos bíblicos que Él nos regala en este domingo segundo de cuaresma para que seamos capaces de escucharlo Dios se habla por medio de la palabra divina léela escúchala reflexiónala medítala órala Dios se habla a través del magisterio de la iglesia Dios se habla a través del sacerdote del religioso Dios se habla a través de tu hermano de tu hermana de tu esposo de tu esposa Dios se habla a través del enfermo Dios se habla a través del pobre y del necesitado Dios sigue hablando a nuestro interior no tapemos nuestros oídos a esa gracia dejemos que Él cada vez más siga hablándonos a cada uno de nosotros y pueda y podamos entonces así cada uno poder cambiar nuestra vida poder como decía hoy el evangelio bellamente transfigurar nuestra existencia al estilo de Jesús entonces sin lugar a dudas viviremos con la confianza puesta solo en Dios vivamos esta eucaristía y hagamos caso a la palabra divina de Dios en este día que nos dice este es mi hijo amado en quien tengo todas mis complacencias escúchenlo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo como Abraham recibimos el llamado a obedecer los mandamientos de Dios a escucharlo confiamos en la intercesión del Cristo transfigurado y a cada una de estas nuestras peticiones vamos a responder Señor Jesús escúchanos por los misioneros y cuidadores que sirven en el extranjero y en casa roguemos al Señor por los líderes en la industria para que sean administradores conscientes de todo lo creado roguemos al Señor por todos los que experimentan una crisis de fe para que encuentren inspiración en el testimonio de Abraham y su fe en Dios roguemos al Señor por quienes se enfrentan a la duda y a la ansiedad para que encuentren comprensión y certeza en las escrituras roguemos al Señor por esa comunidad de fe y los retos que enfrentamos especialmente por quienes sienten que no tienen tiempo ni talento para compartir con los demás roguemos al Señor Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ayúdanos a servirte con fe mientras ofrecemos estas oraciones en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos presentamos nuestra ofrenda Hijo Entre Tus manos, te sanigas, Señor Entre Tus manos, pongo mi existir Hay que morir, hay que morir Para vivir, para vivir Entre Tus manos, confío en mi ser Si el grano de Trigo no muere Si no muere, solo quedará Pero si muere, en la abundancia Un lucho eterno, que no morirá ¡Gracias! Entre Tus manos, te sanigas Te sanigas, Señor Entre Tus manos, pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Para vivir Entre Tus manos, pongo mi existir Entre Tus manos, pongo mi existir Bendito sea, Señor Dios del Universo Por este pan Bendito sea, Señor Bendito sea, Señor Dios del Universo Bendito sea, Señor Dios del Universo Por este vino Bendito sea, Señor 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 Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas de la Pascua por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el resplandor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas. Como los ángeles se cantan en el cielo, así nosotros en la tierra aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo Cierto, llenos está el cielo y la tierra en tu gloria. Santo, 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 Bendito el que viene, en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Por eso, Padre Santo, te rogamos que ese mismo Espíritu santifique esas ofrendas y se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran miserio que nos dejó como alianza eterna. Porque el mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo Tomad y comed todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé de todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Hagan eso en conmemoración mía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor Jesús. Por eso Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Steven, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes, de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, de Adolfo Aragón Pacheco y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven, ven a nosotros, tu reino, hagas de tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos, la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes, regálense un signo de paz. Te quitarás el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. de nosotros, ten piedad. colero de Dios, ten piedad. Que quitarás el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita todos los pecados del mundo, dichosos nosotros, invitados a este banquete. Para todos los que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, les invito para que hagamos nuestra oración de comunión espiritual, diciendo, creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Gracias. 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 Gracias.